He venido informando que el día de ayer fue detenido Enrique Capitaine, es uno de los jóvenes que presuntamente abusó sexualmente de Daphne Fernández, una joven de Coatzacoalcos, Veracruz. Hace un rato hablé con el papá de este joven, de Enrique Capitaine, y me decía que todo esto había sido absolutamente una mentira y que esto es resultado de la presión social y de la presión que hemos ejercido los medios para que se consignara primero, se giraran órdenes de aprehensión y la detención ahora. Y tengo la línea telefónica a Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal de Veracruz. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Hola Adela, muy buenos días a ti y a todo tu gran auditorio. Oiga, a ver, cuéntenos cómo se da la detención. Hablé con su papá hace un rato y me decía que hasta hace una semana él sabía que estaba al sur del estado de Veracruz. Sí Adela, mira, nosotros a partir de que tenemos una orden de aprehensión que un juez obsequia, hablando de la fiscalía solicitante, pues desde luego procedemos a ejecutar un caudal de ejercicios, de inteligencia y de investigación pendiente para dar con la ubicación de los objetivos. En este caso así fue Adela. Es una posición difícil de las instituciones porque a pesar de lo que se comenta en medios y se dirige en redes sociales respecto de que por el hecho de no tener ya consumada alguna detención, se pueda pensar que hay algún favoritismo o alguna cuestión. Y digo que es difícil porque no podemos revelar todo el gran trabajo en todos los sentidos que se hace en las institucionales. Desde lo interno, como todos los lazos de colaboración que existen en el país y fuera del país para este tipo de asuntos. Y así ocurrió en este caso Adela. Después de tener la orden de aprehensión, nos abocamos a lo que debemos y bueno, finalmente en días recientes se ubicó al joven capitán en Torreón, Coahuila. Se establecieron los vínculos de colaboración entre la Fiscalía de Veracruz para con la Fiscalía de Coahuila y pues bueno, el resultado fue que ya ayer en la tarde noche se logró la ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión. Y inmediatamente aquí solicitamos al gobierno de Veracruz su apoyo para que nos facilitara una aeronave y de manera muy ejecutiva en aras de tutelar los derechos del detenido, todos los derechos humanos a que se refiere la Constitución. Y bueno, fue así que ya en la madrugada fue ingresado al penalito y queda a disposición del jueces de primera instancia del Distrito Oficial de aquí de Veracruz. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Me dice que usted no puede hablar de todo lo que integra este expediente, ¿no? Pero... Puedo darte un poco más porque ya el expediente está en la fase judicializada y puedo darte algo más. Quiero ser muy puntual en algo, anticiparme contigo un poquito en algo, en que tenemos dos objetivos todavía pendientes por detener y pues debo ser algo cauto, pero con todo gusto, si está en mis posibilidades, le doy respuesta a lo que me preguntan. No, Bebe, dígame, ¿cuáles son estas pruebas para integrar esta averiguación? Totalmente, Adela, que parte de un señalamiento que la víctima dirige desde el momento de su denuncia. Yo comenté contigo en alguna entrevista que al no contar con elementos indubitables en ese momento para poder enriquecer ese señalamiento que se consigne en una denuncia, pues se tiene que ahondar en testimonios que se llevaron a cabo, el análisis de los famosos videos que decía yo que per se no tienen la validez de una prueba. Bueno, esos actores que participan en esos videos, pues también hay que examinar algunas diligencias. Bueno, finalmente el marco normativo impone en su artículo 16 que una vez que se tienen datos suficientes que acredite en la probable autoría de una persona en la comisión de un delito, pues es suficiente, razón suficiente para que un juez pueda determinar, fundado, girar una orden. ¿Pero qué cambió en las últimas semanas de que hablamos usted y yo y me dijo que no había pruebas suficientes? No había los elementos necesarios para poder llegar a determinar este asunto. ¿Qué cambió? ¿Qué obtuvo, pues? No, no, no es que haya cambiado, sencillamente se aportaron y se enriquecieron. En el caso de los videos, por ejemplo, se enriqueció de dictámenes periciales, de algunos testimonios que ya hacen que el testimonio, perdón, que el señalamiento de la víctima, pues adquiera mayor fuerza. Y en consecuencia, pues logre alcanzar los extremos de este artículo 16 del que yo te hablo. Y ahora nos enfrentamos en la fase que sigue procesalmente hablando al plazo constitucional que norma el diverso dispositivo 19 constitucional, en el que de igual manera la defensa del acusado podrá aportar las pruebas de descargo que a sus intereses convenga. Y el Ministerio Público también puede reforzar en defensa de la víctima ya estas pruebas para poder obtener el auto de forma de prisión, que es lo que el Ministerio Público busca. Ya. ¿De qué lo están acusando? Es pederatía, Adela, en la hipótesis del artículo 182 y 183, dependiendo los actos en los que participan. ¿Y alcanza fianza? De ninguna manera. Son delitos altamente graves y la penalidad más corta, por así llamarlo, es de 6 a 30 años. Y es el juez al que le corresponderá en su oportunidad graduarla, atendiendo a todo lo que se desarrolla en el proceso. Esto es solo el inicio de un proceso, Adela. Pues sí, es solo el inicio de un proceso que deberá enfrentar este joven en prisión. Claro, todo el proceso en prisión. Él no tiene los beneficios de obtener su libertad bajo fianza. Ahora, ¿hubo resistencia por parte de Enrique a la hora de la detención? ¿No? Fue ahí en un café, allá en Torreón. Los detectives de la fiscalía lo ubicaron. Se apoyaron con fuerza allá de la fiscalía de Coahuila. Mi agradecimiento, lo he dicho, que agradezco mucho la cooperación que nos dio el procurador fiscal de allá de Coahuila. Se le intervino, se le dio lectura a sus derechos, se cubrió todo el marco de garantías. Inmediatamente ya fue certificado por los médicos de la fiscalía para calificar su estatus físico. Y ya de manera inmediata, como lo he dicho, ya un avión del gobierno de Veracruz estaba prácticamente aterrizando en aquel lugar ya para hacer el traslado. Ya internarlo al penalito aquí en Veracruz. ¿Se conoce la ubicación de los otros dos jóvenes? Eso es algo que si no te podría yo contestar. Lo que sí te digo es que esta es una muestra indubitable, Adela, de que todo lo que tenga que ver con objetivos en búsqueda o en proceso, pues no descansamos. Tenemos todo lo necesario para no tener ningún fracaso en ese sentido. Yo me comprometí contigo y con México, que nos escuchó, que no habría impunidad en este caso y así se lo reitero. Pues sí, pero no se vaya a cometer una injusticia, ¿no? No, no. Esa es la... Este... Por lo que siempre nosotros... Solamente por quedar bien con México y tener culpables, pues no se vaya a cometer una injusticia. Yo hablaba con el papá de Enrique hace un rato, por ejemplo, y me decía que su hijo... O sea, que es mentira que el video que graban donde ofrecen disculpas se grabó en una sola sesión, que su hijo nunca ofrece disculpas porque él no lo permite. Yo creo, Adela, y con todo respeto a las partes, que la defensa la deberá desahogar su abogado con mucho talento ante el juez que ya tiene el caso, ¿no? El Ministerio Público ya fijó una postura, las exigencias que la ley mandata son datos que hagan probable la participación de este joven en este caso específico y, desde luego, la existencia de un hecho que sea delito. Yo creo que esos requisitos están más que satisfechos. Ahorita en el plazo podrá la parte acusada, a partir del marco de derechos que tiene, pues defenderse y todo eso que tú me dices deberá ser resalado en el tribunal. No en el tribunal mediático. Pues aquí es donde se ha dado toda esta historia, en realidad, en los medios de comunicación. Entonces, pues ojalá si no haya sido la presión social y la presión mediática y no se esté cometiendo una injusticia, ¿no? No, Adela, siempre, y se lo sostuve a ti y a varios compañeros tuyos de ninguna manera, y precisamente por eso no se hizo de manera intempestiva como la sociedad lo venía demandando a través de muchos instrumentos de comunicación. La verdad es que es difícil procurar justicia, administrarla también, lo digo, para la fase que viene, para los jueces. Sin embargo, pues es nada más calificar los hechos, las pruebas y que sean con empatía a lo que el marco de derecho nos impone a todas las instituciones. Y así debe ser, Adela, sin ninguna injerencia o presión de alguna naturaleza. Insisto, ojalá. Yo le agradezco y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a cómo se desarrolle todo este proceso. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, Adela, y feliz día. Gracias. Luis Ángel Bravo Contreras es el fiscal de Veracruz.